A. Amar sin poseer mutuamente N. Mirarse y comprenderse sin palabras I. Intimar sin secretos libremente S. Saber escuchar mis miedos y compartir mis sueños I. Tomar mis manos y darme al ir I. Aceptar al fronzo de mi persona I. Aceptar al fronzo de mi persona I. Decidete a gozar de la felicidad que en tus amigos puedes encontrar I. Amistad A la detrás volvemos a decir la palabra I. Una, dos, tres I. Amistad I. Muy bien, es una palabra hermosa así como el amor también I. Vamos a brindarles un fuerte aplauso nuevamente I. Y pueden pasar a su lugar I. Que se escuchen las palmas, no los escucho I. Aceptar al fronzo de mi persona I. Actuar al fronzo de mi persona I. Aceptar al fronzo de mi persona